Ay, 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 estoy bien belleca Ay, 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 clip ponmelo duro por favor Ay, 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 estoy bien belleca Ay, 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 clip ponmelo duro por favor Ay, baby, sigue, 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 sigue Ay, 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 sigue, 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 sigue Levántame la falta y méteme el bicho Bicho, 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 bicho Por el culo, por el culo, por el culo, por el culo Toca mi locura, scurre sacra la leche Ay, 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 baby, baby, espita, please, please Soy una puta que, ay, soy una puta que Ay, soy una puta que, ay, soy una puta que Ay, 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 estoy bien belleca Ay, 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 clip ponmelo duro por favor Ay, 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 estoy bien belleca Ay, 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 clip ponmelo duro por favor Ay, ay, baby, sigue, 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 sigue Ay, 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 sigue, 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 sigue Levántame la falta y méteme el bicho, 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 bicho Es Twitter, please, please, soy una puta que, ay, 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 siento tu bicho entre mis nariz.